¡Hola, Capricornio! Hoy es miércoles 13 de abril de 2022 y la reflexión va a ser muy recurrente hoy. Quizás algún inconveniente o conflicto con una persona a la que quieres o estimas. Puede ser una expareja, un familiar o un amigo o amiga. Resientes la forma en la que quizás se produjo un distanciamiento. Pero no desesperes porque es un ciclo habitual de los planetas de hoy. Esa persona puede estar herida por lo sucedido y también necesita tiempo para procesar. Cada uno necesitamos el nuestro y no siempre suele ser el mismo entre todos. Debes tomar en cuenta dentro de tus reflexiones que eres un signo querido tanto por esa persona con la que tuviste un traspié como por los que te rodean, aunque a veces no te lo demuestren tanto como a ti te gustaría. Refúgiate en ese amor, en ese cariño y mira a tu alrededor y valora la compañía de los que están contigo y estuvieron en algún momento de tu vida, aunque quizás ahora ya no lo estén tanto. Es importante que puedas sanar desde dentro todo lo que de alguna forma pueda estar sucediendo con respecto al pasado. Recuerdos recurrentes, cuestiones de incomodidad o situaciones así. Renunciarás a ese pasado. No es característico de tu signo el quedarte estancado o estancada, así que avanzarás, aprenderás de lo necesario y continuarás. Quizás el reproche te hiciera regresar a ese pasado que no te gustaría volver a abrir esa puerta, pero la verdad es que puede resultar sanador para ti siempre que solo lo observes, lo mires y no pase de ahí. Como te quedes estancado o estancada en el pasado puede costarte más tiempo salir. Lo importante es sanar. Así que si hoy hablas con alguien de algo de hace mucho tiempo o simplemente ves alguna publicación que te recuerda a algo traumático del pasado o doloroso, una discusión o lo que sea, no te tomes demasiado tiempo en analizar los porqués. Simplemente pasó Júpiter y Saturno, que Júpiter lo engrandece todo y Saturno es el que nos pone delante de nosotros las cosas de las que tenemos que aprender en la vida, pues cumplen su función, nada más. Tu futuro está delante de ti. Es posible que recibas noticias de alguien que desea conocerte, desea y cree en tus ideas de algún tipo, ya sea laboral o de vida personal. Si es en el trabajo probablemente desea ofrecerte cierta mentoría para que alcances la dirección que deseas o quizás si eres empresario o empresaria se trate de algún tipo de inversionista. Recuerda el sentido de la prudencia, no dejarse llevar por los fogonazos de acontecimientos y muestra el cambio en todo tu potencial. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud cuidado con los excesos en el consumo de bebidas, sobre todo si no son agua en abundancia. Ya sabes lo que hay que beber cada día. Es importante que puedas evitar excederte. Una vez de vez en cuando no pasa nada, pero de cosas azucaradas o colorantes y demás no pasa nada. Las razones son las que debes cuidar de tus riñones y no exponerte a conflictos con las personas por un efecto no deseado con algunas bebidas. Después, por tu personalidad honesta y noble, se te será difícil aceptar o darse cuenta de que no te has cuidado todo lo que tendrías que haberte cuidado. Hoy, por ejemplo, es un día fantástico para las dietas depurativas, para tomar más zumos verdes, para tomar más ayunos intermitentes, por ejemplo. Sea como sea, te van a sentar de maravilla. Todo lo que hagas en pro de tu salud, bienvenido sea. Para el tema laboral, recibes buenas noticias. Pronto se va a acercar a ti una persona que reconozca tu potencial en tu trabajo y que quiera ayudarte a obtener eso que deseas, sea ese cargo con el que estabas soñando o para invertir en tu idea de negocio. Esto es lo que ha salido antes, hace un instante, pero debes ser precavido o precavida y no dejarte llevar por ese arrebatamiento de ganas de prosperar, que es muy noble, por supuesto, pero tú también tienes un cerebro y tienes que procesar todas estas ideas. Desconfía de los negocios milagrosos que te prometan hacerte súper millonario o millonaria de la noche a la mañana, porque piénsalo. Si esa persona tuviera el secreto para hacerse millonario, ¿crees que te lo estaría comentando a ti? Probablemente no, pero ni a ti, ni a mí, ni a nadie. O sea, lo estaría haciendo y se acabó. En cuanto a los que estéis buscando trabajo, también tienes que huir, precisamente hoy, de las promesas banales, de las promesas de trabajo que luego no se llevan a cabo o no tienen una nómina, no tienen un salario y, obviamente, tienes que evitar caer en esa clase de trampas dialécticas y seguir buscando por caudales oficiales, por decirlo de algún modo. En cuanto al tema económico-financiero, sabes que el dinero es un complemento de la vida, una consecuencia inmediata del resultado de tu trabajo y de tu esfuerzo. Por eso confías en que llegarás siempre a ti sin dificultad. Es completamente cierto, pero es importante que puedas organizar tus gastos, llevar un control de esas pequeñas compras diarias que, por lo general, no calculamos. Vamos gastando, creemos que controlamos, pero cuando lo pasamos todo sobre las anotaciones, nos damos cuenta de que hemos gastado más de lo habitual. Así que, es posible que se te esté yendo parte de tu liquidez en ello. Por el resto, no debes preocuparte, céntrate en tus objetivos. Lo más pronto que va a pasar es que va a llegar como compañía de esa gloria por la que trabajas. Así que, si estás haciendo algo en pro de conseguir gloria, de conseguir lo máximo, vas a conseguirlo. Trabajo, esfuerzo y tesón, que es importante. Y en cuanto al tema del amor, nuevas puertas se abren incluso para los que tenéis pareja dentro de la relación. El aire de superación de conflictos está en tu vida. Así que, si vienes de algunos momentos de tensión con tu pareja, enseguida vas a notar o percibir que está todo perfecto, que está todo genial. Y no te enfrasques en situaciones que sean recordar tensiones del pasado y cosas así. Hombre, si es un día para solucionar cosas, pues no vamos a meter la pata con cosas del pasado, ¿no crees? Es un día para dejar pasar, dejar fluir. Es posible que pienses en alguna situación del pasado, así que nada de aferrarte. Pero esto no es culpa tuya, es culpa de los tránsitos planetarios. Quizás la impulsividad te lleve a tomar decisiones o acciones que puedan, digamos, resentir la relación. Así que, cuando se te ocurra una idea, piensa, conociendo a tu pareja como la conoces, si le va a hacer gracia, si le va a gustar o no. Y no está de más que tengas un detallito con tu pareja, con tu amor de vida, que también lo merece. Y además será recíproco, porque entonces él o ella también repercutirá en ti. Si estás soltero o soltera, prepárate para iniciar nuevas relaciones. Reflexiona y piensa sobre las situaciones que provocaron cualquier tipo de ruptura anterior para poder evitarlas. De todo se aprende, incluso de las relaciones que hemos terminado. Lo importante es que no traigas recurrentemente a esa persona a tu presente. Tú quieres volver a creer en un nuevo comienzo. Y es parte de tu naturaleza el persistir. Así que puedes continuar siempre que hayas sanado. O sea, no sirve de nada esa gente que está intentando encontrar el amor, está intentando... Bueno, está conociendo gente, valga la redundancia, y a la vez verbaliza que no se fía de los demás. Que no se fía de los hombres, o no se fía de las mujeres, o no se fía... Entonces, ¿para qué buscas pareja? O sea, tómate un tiempo para sanar y, por supuesto, si tanto crees que todo el mundo es igual, ¿para qué estás buscando pareja? ¿No crees? O sea, hay que pensar que gracias al cosmos, al universo y a la providencia cósmica, pues obviamente no todo el mundo somos iguales, porque si no el mundo sería más caos de lo que a veces ya es. ¿No crees? Así que si tienes esos pensamientos de que todo el mundo es igual, tómate tu tiempo, sana, y conoce gente diferente. Y te darás cuenta de que no es así. Que hay gente magnífica y maravillosa dispuesta a darte el corazón. Pero es importante cambiar también de entornos. Acuérdate, atraemos la energía en la que vibramos. Así que atraemos el tipo de personas que también nos rodean y, consecuentemente, eso se amplifica. Así que cambia. Para el tema energético, hoy tu energía está moderada, tirando un poquitín a baja, con reflexiones sobre cosas del presente en este caso. O sea, la energía hoy se va a basar mucho en el presente, pero esa misma energía brindará motivación para levantarte de mejor ánimo, sobre todo en horas del mediodía, al inicio de la tarde. Resolver cualquier situación y continuar adelante van a ser tus premisas para hoy. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que puedes conocer a una persona o quizás una persona que ya conocías y vuelve a aparecer en tu vida, pero que empieza a notar la gran capacidad que hay en ti. Aprovecha para hacer la propuesta en escena y deslumbrar. Hoy es un día para deslumbrar. En negativo, ten cuidado con dejarte absorber por el ego, que no suele ser muy tuyo, y piensa en esas personas a las que amas y que te aman. No dudes de lo importante que eres para ellos y procura que tu cordura y nobleza estén presentes en tus encuentros con la gente a la que llevas en tu corazón. También ten cuidado con los excesos de todo tipo, los que hemos comentado antes, bebidas, comidas no muy saludables... A ver, que si es solo hoy no pasa nada, pero si es recorrente, si fue ayer y antes de ayer y antes de antes de ayer, pues obviamente para un poquito y vete a lo saludable. En cuanto a los estudiantes, cuidado con el estrés porque hoy puedes sobrepasarte en los estudios. Tienes infinidades de entregas, proyectos y cosas por estudiar. Organízate para distribuir tu tiempo de una forma sabia, equilibrada e inteligente, dedicando un espacio a cada actividad o tarea. También puedes buscar ayuda externa para aquello que resulte más complicado. Menos mal que tú eres muy inteligente en eso y enseguida lo solucionas. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer. Tienes un día encantador, alegre, con mucha familiaridad. Da igual si sois familia como que no, o sea que os vais a llevar... ¿Sabes con esta gente que conectas y parece que os conocéis de toda la vida? Pues eso. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario. Tienes un día también muy cercano, pero sobre todo divertido, sentido del humor, una maravilla, una bendición. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis. Tienes un día fascinante, muy buena comunicación, mucho sentido del humor, mucha creatividad en el caso de que sea necesaria, así que encajáis a la perfección. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Capricornio.